Entonces, en la introducción, estos doctores mencionan que la expertiz o la habilidad de un médico está relacionada a dos cosas. Uno, al recuerdo, cuánto el médico tiene de conocimiento previo, pero también a la inflexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? A que el médico de cualquier especialidad, inclusive medicina interna, no salga de su ámbito de especialista, guarda la redundancia, que no salga de su área en la cual trabaja siempre. Por ejemplo, mencionan dos características de la expertiz médica. Uno es el razonamiento diagnóstico. La dividen acá en dos tipos de enfoque diagnóstico. Una basada en datos y otra basada en hipótesis. La basada en datos es más o menos lo del reconocimiento de patrones. Que obtengo un dato e inmediatamente pienso en el diagnóstico, sin generar hipótesis. Y mucho menos evaluarla, reevaluar o volver a dudar del primer diagnóstico. Y, por lo tanto, eso me va a llevar a sacar más información. Esta metodología, digamos, de enfoque diagnóstico la tienen generalmente los clínicos expertos. Y la otra es el enfoque diagnóstico basada en hipótesis. En la cual es, digamos, hacia atrás. Que tienen, obviamente, los médicos de menor experiencia. En la cual yo, con la información que me va dando el paciente, yo ya voy pensando en una hipótesis. Pero no me quedo allí. No cierro el diagnóstico allí. Sino, en base a esa hipótesis, analizo y veo qué otra información puedo sacar al paciente. Porque, ojo, el paciente, como ya me he sudo de casa, va a venir, inclusive, sobre todo a consultorio. Yo, doctor, tengo esto, deme esto. Inclusive te lo piden una vez. Pero no, pues, lo que yo hago, no. Señor, estos análisis los vamos a ver después. Cuénteme, dígame qué le molesta. ¿Por qué viene? Algunos hasta te dicen, no, vengo por chequeo médico. Al final tiene cefalia, tiene un montón de síntomas. No, y no es un chequeo médico realmente. Y el problema de quedarse solo en tu dominio, solo en tu especialidad, es que no vas a hacer caso, no vas a buscar la explicación a los síntomas. Es decir, no vas a ver la fisiopatología. Y esto es muy importante en plantear diagnósticos. Y obviamente para eso es un diagnóstico que tengo que recabar información. Que no solamente es examen físico, sino síntomas también que le tengo que preguntar al paciente.